Quería retomar, decía, el tema de la reunión anterior sobre la base de la producción, que son la base de la economía, que son la base de la situación social, la base de la igualdad de derechos, que sin economía propia no funciona. Entonces, desde ese punto de vista, la pérdida de momento y situación, en mi razonamiento, se está convirtiendo en un tema cultural. Si podemos o no podemos asumir ciertas discusiones, responsabilidades, hechos nuevos, o hechos que se dan por planteados y no lo están. O sea, estoy discutiendo este tema por muchos lugares y muchos de mis pares, cuando vamos a las instrumentaciones, discuten porque las cosas son de una determinada forma. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestra constitución es liberal, nuestros códigos son liberales, nuestras leyes son liberales, y toda la estructura del Estado premia situaciones de liberalismo que van en contra del discurso de fondo de la creación de riqueza local. O por lo menos hay muchas que van en contra. Y otras que como no tienen un andamiento social, no funcionan ni siquiera de discutirla. Y se dan porque no puede ser que sea así como les digo. O sea, he tenido conversaciones con padres que me dicen no puede ser si las cosas son como vos decís porque nadie más las dice. Entonces estamos en un juego de palabras que nos dificulta andar. Al mismo tiempo, algunos que la ven dicen es muy importante de establecer políticamente algunos hechos antes que asuma el nuevo gobierno. Porque una asunción política que no es lo mismo que susurrarle al candidato al oído qué debería hacer, porque eso es borrado, como le pasó a Cifras que se comentó recién, de parte de la acción, no sabemos qué lo hizo borrar. Pero si algo no tiene un andamiento político, manifiesto, claro, necesario, se diluye. Y lo que se diluye es el resultado de nuestra comunidad organizada. Organizada como nos gusta ahora. Y también recuerdo las palabras de Randazzo, que dice que hay gente que tiene intereses en la política y esos son los más obsecuentes. Y que uno de los axiomas dice son los que primero traicionan. Entonces, desde ese punto de vista, los que estamos, creo, realmente con el modelo, pretendemos criticar para mejorarlo, no para obstaculizar. Y esta ecuación es particularmente difícil. O sea, yo me anoté acá. El hecho cultural, desde la lectura de esta parte económica, es obturante. Es un término que estoy usando yo para mí mismo, que me obtura el avance. Y bueno, hay también lo de Grecia que nos ha ocupado a todos, a mí particularmente, intentar entender qué pasaba. Y desde leer los escritos de Oscar, el músico de Jorge Aleman, y otros, y que resultaban, resultaban como vueltas sobre sí mismos y no lograba entender gran cosa. Y esta semana apareció un artículo el sábado pasado de Sousa Santos en página particularmente ilustrativo y que yo me sentí involucrado por lo que nos pasa a nosotros. Porque el planteo de los poderes hegemónicos, que nadie crea que una izquierda puede dar una esperanza a un ciudadano, y que los ciudadanos no puedan creer que una izquierda es solución. Que es un poco el planteo de esta nota. Me revela muchas cosas. Y la internacionalización que plantean, nosotros la tenemos en casa. No tengan... ¿Se acuerdan que la Constitución plantea que todo tratado internacional es superior a la Constitución? Y eso nosotros tenemos el CIADI y vamos tranquilamente a negociar al CIADI, la Organización del Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la hegemonía de estos instrumentos que no son elegidos por nadie, no se votan, es toda una cuestión de poder. Nosotros la tenemos en casa y no estamos tomando conciencia que podemos luchar contra eso. Porque es como una cuestión de escoleta. Yo me junto con David y como abogado hablamos cómo salimos del CIADI y después nos quedamos nosotros contentos porque ya tenemos una visión, pero no pasa nada. Quiero decir, es una metáfora, si no estás de acuerdo a cambiar, a mí no me refiero. No sé si estoy transmitiendo. Nosotros en el CIADI tenemos el tratado con China. El tratado con China significa que todo lo que contratamos como poder ejecutivo, este y lo siguiente, es válido como ley en Argentina. Ya, listo, ya está, porque es un tratado internacional aprobado por el Parlamento. Con lo cual, tenemos manos atadas sin saberlo. Entonces, quiero decir, y eso tiene que ver con la producción, con nuestra riqueza, con nuestro bienestar y nuestros debates acerca de eso, nuestros caminos para lograr las cosas. Bueno, esto era... Ricardo habló de generar lo nuevo. Lo tomé en notar porque tiene que ver con lo que estaba diciendo. Si queremos generar lo nuevo, nos tenemos que basar en nuestros recursos y si no nos podemos ni discutir porque nos están cambiando el mazo de lugar en cada juego, estamos como perdiendo el orden de nuestros propios hechos. Bueno, para hacerlo corto, les puedo... Listo, gracias.